¿Qué opina del proyecto Diamante Caribe y Santander de Colón? Bueno, es un proyecto muy interesante, es un proyecto que va a gestionar y a mejorar mucho la competitividad del país. Gracias a FINDETER que está jalonando este proyecto y pensamos vincularnos próximamente a apoyar en lo que sea necesario este proceso. ¡Gracias!